Santa Fe, lo que sabe del fichaje de Marco Pérez y Ángelo Rodríguez Deportivo Gal, ¿ganó algo en el negocio Santos Burre con el Eintracht de Frankfurt? Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno gente, empezamos con esa noticia que dice Santa Fe, lo que se sabe del fichaje de Marco Pérez y Ángelo Rodríguez Los dos futbolistas salían en el rap del equipo cardenal Independiente de Santa Fe, ha vuelto a dar noticia en el mercado fichaje del fútbol colombiano El equipo cardenal no realizó mayores movimientos, teniendo en cuenta las dificultades económicas por las cuales atraviesa Sin embargo tendrá posibilidad de realizar algunos ajustes, principalmente en la zona ofensiva Y es que de acuerdo a lo trascendido en el elenco gotano, tendría opciones de incorporarlo durante los Marco Pérez y Ángelo Rodríguez Que jugaron el primer semestre de 2021 con la camiseta Deportivo Cal y su desempeño no fue mejor Y por los cuestionamientos no se hicieron esperar por parte de los hinchos Al respetulo, Eduard Méndez, presidente de Independiente de Santa Fe, el directivo no descartó ambas opciones De hecho aseguró en medios nacionales que todo dependería del visto bueno y opinión que la del técnico de los libera Para asumir de sus traspasos pensando en el segundo semestre de 2021 Cabe señalar que Independiente de Santa Fe busca mejorar su desempeño en la Liga Pet Play Luego de que eliminados en los cuartes finales a manos de Junior de Barranquilla A pesar de las críticas que le hicieron al entrenador del equipo rojo Ese recibió respaldo a la identidad por parte final de la temporada Bueno gente pues, otra vez volvió a sonar lo de Marco Pérez Y ahora se suma Ángelo Rodríguez Pues si el cariño los puede vender bien No cederlos porque, no, venderlos Yo diría venderlos, cada uno, yo diría que cada uno Venderlo bien casi, pues que sean al barrio del mercado Ellos están como en market transfer Ellos tienen que costar un millón de dólares, euros, millón de euros Y pues habría que esperar que pasa con ellos si se vende pues Ahí sí se podría digamos, pues traer a Sí porque si sean ellos dos queranteros tendríamos Tendríamos a John Vásquez, Tolosa, Michel Ramos, Michael y Gastón Y el más fuerte sería ahí Gastón Rodríguez con John Vásquez y Michael Ortega Y ya pues dejando todo huecos podríamos ir con una plata que recibimos Más la plata de pronto que lleguen patrocinadores Podríamos tener a Harold Preciado Y cariño tendría un de esos, un buen, una buena lantera Pero si vemos, Santa Fe busca por parte de Coleo Solo te digo, Ángelo, solo Marco Pérez Solo hizo cuatro goles en todo este 2021 Y Ángelo solo hizo uno Pero en toda la campaña del Cali hizo como siete goles en total en dos años En año y medio Entonces, no sé Santa Fe con cual jugador Yo por lo menos de Santa Fe yo le digo Si se llaman Ángelo Rodríguez, chévere, bacano Si no dejarán Marco Pérez, tranquilos Para mí, prefiero 100% que quede Marco Pérez y no Ángelo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Ángelo puede tener, puede ser un gol de garra De que la lucha, de que la pelea Pero no tiene gol Y Marcos, lo contrario De la lucha sí, pero no como Ángelo Pero sí tiene gol Fue el segundo goleador del equipo Y hubiera sido el goleador si no hubiera llegado Gastón Pero fue el segundo Así que pues, yo lo dejaría a Marco Lo dejo 100% Ángelo Si lo podría vender, ¿por qué no? Una posible venta Recibimos unos dineritos Y con eso Más plata de patrocinadores Puedo dejar el precio Y habría que esperar Si el técnico de Santa Fe los quiere o no Y ya veremos qué sucede Ya se los traería en los próximos días o semanas A ver qué se dice Así que pues, habría que esperar Deportivo Cali Ganó algo En el negocio de Santos Borré Con el Eintracht de Frankfurt Oficialmente Rafael Santos Borré Es un jugador del Eintracht de Frankfurt Y por la forma en que se hizo el negocio Deportivo Cali no tiene acceso Al famoso mecanismo de solidaridad ¿Por qué? Es sencillo Ese mecanismo no se aplica En caso de que el jugador es libre Y fue en esa condición La que se dio La llegada De Rafael Santos Borré Al cuadro de la Bundesliga De haber dado de otra forma Con River Prendiéndolo Por ejemplo Deportivo Cali Podría haber aspirado A tener entre 2 Y 2.5 Del total de la operación Eso no pasará Rafael Santos Borré Salió de River Como agente libre Tras terminar el contrato El pasado 30 de junio Cinco días después Y mientras se prepara Para jugar a semifinal De la Copa América Con la selección colombiana Se confirmó su llegada Al Eintracht de Frankfurt En una cifra Que no fue revelada Las versiones En la operación Dejaran Un millón de euros A River Plate Portugal no tiene nada Que ver en este caso El mecanismo de solidaridad De la FIFA Solo se activa Cuando se hace transferencia A club Y diferentes países Iban a hacer el caso Si River Plate Comprara el pase A Santos Borré Al menos para vendérselo Al cuadro alemán Al final de Cuesta No lo hizo Dejó que un jugador Saliera libre En una operación Que muchos cuestionan La despedida A Santos Borré De los hinchas De River Plate Hola hinchas de River Plate Bueno Quiero utilizar este espacio Para poder darles las gracias A todos Por los momentos Que compartimos juntos Gracias por todos estos Casi cuatro años Que vivimos llenos De emociones De muchas Noches hermosas De títulos De triunfos De momentos tristes Pero que juntos pasamos Por cosas muy lindas Les quiero agradecer Por todos esos momentos Me hicieron sentir Como de la casa A mis compañeros Al cuerpo técnico A los directivos Gracias porque Me permitieron conocer Este mundo River Plate De la mejor manera Y creo que Es un mundo En el cual Me siento muy identificado Y el cual Siempre voy a llevar Conmigo en mi corazón Les agradezco mucho Por todos estos momentos Y les deseo lo mejor Bueno gente Esas fueron las palabras De Santos Borrell A la afición de River Plate Que se fue muy agradecido Por todo lo que se dio Y porque hubo casi Cuatro años Sería más o menos Como en el 2010 El Chico Y se fue después Del Cali Del Cali saltó al River Plate Pues Muy bien que se vaya A la entrada de Frankfurt No es un equipo así Muy 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 malo De la Bundesliga Tampoco un equipo top Pero si está ahí peleando Posición europea Y sería bueno Para el parafockearse Como para Europa Porque no Era muy bueno para ir pues Que pesar que River Plate No ya compró el pase Porque alguna vez Se dijo Se dijo que el pase Costaba 15 millones de euros Costaba el pase De él Estaba En el pase Y pues River Plate No quiso hacer Redición de compra Y pues Siguran Oción de compra Y Luran vendió No sé En un millón de euros Por ejemplo Pues Cali se hubiera embolsado 250 mil euros 250 mil euros O dólares Dependiendo De la moneda En que se haya vendido Y entre más se venda Hasta el 2.5% El Cali Ura recibió Desde esa venta Pero como no se dio Porque se dio Como un jugador libre River Plate Ura recibió Un millón Ura recibió Más River Plate Y más se benefició El Cali Sí Pero no se pudo Gente River Acó con el contacto Hasta aquí llega Muchas gracias por todo Y pues Palabras de despedida De Santo Borré Pues Algo para agregar Me hubiera gustado Pues Yo como Yo de Santo Borré Me hubiera puesto la camiseta Llego Me la pongo Muchas gracias Y beso el escudo ¿Por qué no? Beso el escudo Que de 4 años Y listo Todo bien Todo contento Y la filión queda Contenta Así que pues gente Se fueron todas las noticias Al día de hoy No olviden como siempre Que dame like Comenta suscripción Seguime en todas mis redes sociales Y ya saben Acá abajo en la parte De la descripción De este video Yo me despido Por el día de hoy No olviden como siempre Darle a la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando suba un video nuevo Como que estoy subiendo ahora Y gente No olviden suscribirse Que estamos a 12 subs De llegar a los 500 A los 500 subs En el canal Se los agradecería mucho Si es Esta semana De aquí al domingo Podríamos llegar a la cifra De los 500 subs Hoy y a la otra semana Llegaríamos a los 500 subs Así que yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!